Welcome to my world people, alabra de ley y bienvenidos a la localización de sur de esta semana, de este día 1 de julio, de este fin de semana Y vamos a ir al puesto de besta porque en esta ocasión pues se quedó ahí en el arrecife, ¿no? Y ya sabéis que tampoco es que haya muchas localizaciones que se pueda postrar sur en el arrecife, ya que solo hay una, ¿no? Por lo tanto voy a aprovechar la pantalla de carga en lo que llegamos al arrecife y ver qué es lo que nos ha traído este fin de semana sur Para hablar sobre el tema del torneo y de mi clan y los grupos, ¿no? Tenéis en la descripción de este vídeo también pues la página para ver los grupos y qué clanes se enfrentan contra quiénes, ¿no? En el caso mío pues hubo un error de nombre, por así decirlo Y no soy el del grupo 2, sino mi clan, mi equipo de clan es el del grupo 6 Y por lo tanto el del grupo 2 participan otros miembros de mi clan, pero que es como si fuese con este mi B y no la A, ¿no? ¿A qué quiero decir con todo esto? Que el clan que había dicho que se había retirado del grupo 2 no es el que se había retirado del RO2 o así Sino se había retirado otro clan y a mí me han puesto en el grupo 6 A mi clan, a mi equipo no lo han puesto en el grupo 6 Y nos tocaría en la segunda semana del torneo, en los segundos encuentros, pues con el clan Si pasa de Zappesipi, ya sabéis quién es, ya sabéis quién es Esto está un poco, digamos entre comillas, previsto ya, estaba hecho, ¿no? Para que mi clan se enfrentase contra él si llega, si llega a pasar, si llega a pasar Y en tercera semana, pues nos encontraríamos, si llegasen a pasar también, pues con la gente de Peseidad Ya sabéis, grandes amigos míos, estos dos clanes, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué nos ha traído Sur Y en el hueco para el Titán, nos ha traído de armadura de pecho, pues la guarnición del ocaso Ya sabéis, un excelente pecho para PvP Aunque haya sido un esfeado y solo podamos utilizar, pues, el esquivar una vez cada 3 segundos Como la voltereta del cazador, sigue siendo una excelente opción Aunque no tanto como antes, pero sigue siendo la mejor opción para darle movilidad La que le falta al Titán en el PvP Por lo tanto, lo recomiendo al 100% que lo compréis si no lo tenéis Después tenemos para el cazador la máscara del tercer hombre Este es un exótico, un casco que perdió todo sentido de utilización Para el cazador, desde que entremos en año 2 Respecto a las nerfeadas que ha recibido la crota del fil y demás No es un exótico que merezca la pena, para nada En todo caso, llevaríamos el pecho excepcional Tarantela, si lo tuviésemos O el pecho de frambuesa O simplemente no llevaríamos exóticos Y llevaríamos un casco de leyenda como el de Osiris Para modos de juego, eliminación, escaramuza y demás Nos den más, pues, energía para la super al reanimar, ¿no? Por lo tanto, este casco no lo recomiendo Simplemente solo por si lo queréis para colección Ya en el cazador, en el hechicero Sí que tenemos una buena pieza exótica, la verdad Siempre la he considerado muy buena Sobre todo para el PvE Pero también para el PvE es una pieza exótica realmente buena Y más si llevamos el aedo del sol Ya sabéis, la radiancia, la yetada, ¿no? Aunque actualmente la más yetada es la invoca tormentas Pero la radiancia sigue sin quedarse atrás El velo de apoteosis nos regenera la granada El cuerpo a cuerpo y la salud al instante al activar nuestra super Por lo tanto, es una excelente opción Sobre todo para llevar el aedo con disminuir los daños Con la radiancia al disminuir los daños O el invoca tormenta al activarlo Recuperaríamos la granada, el cuerpo a cuerpo Y la salud al instante Algo que está bastante, bastante bien y quietado, a mi parecer Por lo tanto, si no lo tenéis, os lo recomiendo 100% que lo pilléis Si no sobra monedas, pues bueno, no lo pilléis Porque tampoco es tan irrelevante, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que yo este pieza exótica Así que la recomiendo En el hueco de la arma, pues tenemos la Maliyuyu Un fusil de pulso bastante bueno Aunque hoy en día existen fusil de pulso de leyenda Superiores a exóticos como son la Maliyuyu Con, por ejemplo, la piedad de Nilwin El agarre de Malok, etcétera, etcétera, etcétera Pero sigue sin quedarse atrás la Maliyuyu Ya que por su alta cadencia Y su modo automático Aparte de que al matar recuperamos Más energía para la super Pues que es su habilidad especial Pues lo hace una arma bastante, bastante buena Y si la sabemos utilizar Al fin y al cabo vamos a tener En una partida, por ejemplo, de enfrentamiento 4 super o 3 mínimas Depende del personaje y la subclase que llevemos Claramente las bajas que nos hagamos Y ya pues, por engrama tradicional Engrama de casco Algo que no recomiendo absolutamente para nada Casco de año 1 que no se pueden conseguir en el año 2 Rara... raro... raro Creo que ya no hay ninguno Que no se pueda conseguir en el año 2 Por lo tanto no lo recomiendo Ya sabéis que si os sobra monedas Pues fundiros en el consumible Las 3 monedas Para ir preparándonos ya Para la expansión de Radies of Iron Y si podéis Pues os recomiendo que os guardéis Algunos engramas exóticos ya en el depósito Para si nos sirven posteriormente para la expansión O si no Para subir el nivel del Crypt Arca Y eso sí que nos servirá para la expansión Ya que sus paquetes de leyendas siempre nos sirven Y también pues tendríamos siempre Las agujas de vidrio Para cambiarnos esas habilidades Ese intelecto y fuerza Para hacerle intelecto y disciplina Por ejemplo En las exóticas que a veces nos putean Y nos las entregan bastante mal Así que sin más preámbulos Nos vemos en el próximo vídeo